Hay ojitos que roban la calma Hay ojitos bonitos que me están matando Cada vez que me ven tus ojitos Mi pobre alma comienza a llorar Cada día yo los veo más bonitos Por su lindo modo de mirar Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Aunque tú me desprecias de quién Tus ojitos ya me han embrujado Yo quisiera que no seas un grata Y te vengas conmigo a mi lado Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando